Oh-oh-oh-oh-oh-oh Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Allí estás tú Oh-oh-oh-oh-oh-oh Estás ahí ¿Cómo te digo que te vi? No, 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 no Que en la función de ayer estaba Y si te gustó También tú a mí Dí que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Una fan Enamorada Es una lágrima a pesar de una sonrisa Es la que llena su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Fá, enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Y en cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Una fa enamorada Es una lágrima besando una sonrisa Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama aunque tú, aunque tú No sepas nada, no imagino en la vida Sin ti, tus cartas me hacen falta para vivir Una fa enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama aunque tú No sepas nada No sepas nada